Puro Chile, tu cielo a su lado, pura frisa de tu voz a canción. Y tu campo de flores roclados, es la toquia feliz de leer. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor. Y ese mar que tranquilo se baña, que promede el futuro es de todo.